Estados Unidos apoyó el jueves que se permita a los deportistas de Rusia y Bielorrusia competir en los Juegos Olímpicos, bajo una bandera neutral y sin emblemas nacionales. El debate ha cobrado fuerza de cara a París 2024. En casos donde las organizaciones deportivas y organizadores de eventos como el Comité Olímpico Internacional elijan permitir a atletas de Rusia y Bielorrusia participar en apoyo a los eventos, debe ser absolutamente claro que no están representando a los estados de Rusia y Bielorrusia. Entonces, esa es la postura que estamos tomando. Y el uso oficial de banderas del estado ruso o bielorruso, emblemas e himnos, deben estar prohibidos también. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio el jueves las gracias a las naciones que se oponen al regreso de los atletas rusos y bielorrusos, el cual afirmó, legitimaría la agresión criminal contra Ucrania. El Comité Olímpico ruso considera que sus atletas deben poder participar en los Juegos sin restricciones. Desde la invasión rusa a Ucrania, el Comité Olímpico Internacional ha subrayado que la prohibición de participar a los atletas rusos y bielorrusos no es una sanción, ya que no tienen responsabilidad directa en la invasión, sino una medida de protección para las competiciones y su propia seguridad. Ucrania ha hecho llamamientos para una prohibición total de la participación de estos deportistas, pero el COI estudia una hoja de ruta para su regreso en ciertas condiciones. Kiev consideró al organismo como un promotor de la guerra, el asesinato y la destrucción, e inmediatamente amenazó con un boicot.